Sandra Milena hace parte de una de las 144 familias que por su condición de desplazadas recibieron de manos de la Ministra de Vivienda Beatriz Uribe Botero las llaves de su casa propia en la urbanización San Fernando del Rodeo en Cúcuta. Para mí es una bendición de Dios porque no voy a volver a pagar arriendo, porque voy a estar en lo mío, porque voy a dar una vivienda digna a mis hijos. Ella, al igual que María Amalia y los 142 beneficiarios restantes, recibieron su vivienda totalmente gratis. Gracias al Gobierno Nacional Departamental, la Organización Integral para las Migraciones y Acción Social, que sumaron esfuerzos y recursos para que estas familias no tuvieran que aportar dinero. Una alegría porque ya no tengo que pagar arriendo, porque yo vivo solamente el día de trabajo, el día que trabajo como y el día que no, tengo que pasar las de San Patricio. En pocos días harán su trasteo y llegarán a San Fernando del Rodeo para acompañar a cerca de 50 familias que ya habían recibido el mismo beneficio y hoy hablan de las bondades del proyecto. A mí me ha parecido muy bonita porque cuando uno no tiene una vivienda, no le puede dar una estabilidad a los hijos. Las casas entregadas hacen parte de un proyecto que en total tendrá 300 viviendas, todas para población en condición de desplazamiento pertenecientes a distintos municipios de Norte de Santander. Lo que tenemos acá hoy es una nueva comunidad, una nueva comunidad, que no debe ser, en mi opinión, respetuosa, identificada como si estuvo en una situación de desplazamiento o no. Creo que es una comunidad de colombianos iguales a todos nosotros. Doña Sonia, por último, ¿le gustó su casa? Sí, vivo contenta y doy gracias a Dios y a las personas que me colaboraron por conseguir mi casa. La ministra Beatriz Uribe aprovechó su visita a Cúcuta para hacer entrega de 144 títulos de propiedad a igual número de familias de la ciudad que ya no vivirán más en condiciones de ilegalidad. Bautista Lemus Pedro León, lo felicito mucho. La Navidad con el título de Bajo el Brazo, que me da que lo felicito mucho. Belisario, Doña Ceci, Doña Nidia, Los Almendros y La Victoria, entre otros, son los barrios en los que habitan las familias beneficiadas con el Programa Nacional de Titulación de Bienes Fiscales que hasta hoy ha llegado a familias más vulnerables del país. De gana Cúcuta no está en la parte de秋 findlon, la situación... Bautista Lemus Pedro León, lo felicito mucho. Bautista Lemus Pedro León, lo felicito mucho. Bautista Lemus Pedro León, la familia tuyeña, los barrios en México. Bautista Lemus Pedro León, lo felicito mucho. Bautista Lemus Pedro León auch Gracias.